¡Suscríbete al canal! Finalmente se terminó la cuenta regresiva que venimos haciendo por redes sociales. Estamos aquí, estamos contentas, pero bueno, con un poco de nostalgia de todo lo vivido durante el año. Sí, la verdad que hemos vivido muchas cosas acá en el programa. De todo, de todo han pasado muchas personas. Tenemos muchas anécdotas. Muchas, muchísimas anécdotas. Y bueno, estuvimos muy contentas de estar a lo largo de este 2016, bueno, año de bicentenario, acá compartiendo en Radio Universidad. Así es. La verdad que estamos muy felices de haber hecho este año de Certas para Todos, pero no nos vamos a despedir todavía porque recién arrancamos y te vamos a contar qué tenemos para hoy. Bueno, para hoy tenemos un programa, bueno, cargadito de todo un poco, digamos. Vamos a estar haciendo seguramente algunos comentarios sobre lo que fue este 2016 acá en la radio. Y particularmente para hoy vamos a estar hablando de juegos de mesa para aprender física. ¿Ah, sí? Sí, bueno, así como me escuchás. No más traumas para aprender física en la secundaria. Es momento de aprenderla de una forma divertida. Todavía sigo en terapia yo, por fin. Sí, yo también. No, nunca me dieron el alta. Bueno, entonces precisamente llega esta propuesta para que los chicos tengan una forma como mucho más distendida de aprenderlo. Es realmente muy atractivo. Ya saben, quédense con nosotros para conocer más, pero todavía falta algo. Falta algo. Bueno, específicamente hoy vamos a estar hablando un poco del rol del no docente en la universidad. Hemos tenido a lo largo de este año en Exactas para Todos, invitados de diferentes estamentos de la facultad. Y obviamente no queríamos dejar de cerrar hablando, dándole lugar a todas las voces. Así es. Así que hoy nos va a acompañar una persona que pertenece al personal de apoyo de la facet y nos va a contar sobre el rol que cumplen dentro de la facultad. Así es. ¿Y además? Y además, obviamente, vamos a tener las palabras de despedida del decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, el ingeniero Sergio Pagani, que va a estar dirigiendo unas palabras sobre lo que fue el 2016 y, bueno, que se vendrá para el 2017. Así es. Bueno, vamos a una pequeña cortina musical y enseguida volvemos con Exactas para Todos. Seguimos en Exactas para Todos y ahora que nos acomodamos y ya llegaron todos nuestros invitados, vamos a empezar con la primera entrevista. ¿Te parece, Lu? Sí, me parece. Justamente vamos a arrancar con lo que estábamos hablando recién con Natalia, de que se terminaron los días, de que física sea difícil de aprender en la secundaria, porque tenemos acá justamente a los creadores de una propuesta genial, realmente muy divertida, que atrae a todo el mundo, que es Juegos de Mesa para Aprender Física. Lo tenemos acá a Gastón Tanuré y a Blázaro, que son docentes de la facet. Chicos, bienvenidos. Buenas tardes. Hola, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. ¿Podrían contarnos más o menos cuáles fueron los antecedentes de estos Juegos de Mesa? Básicamente veníamos nosotros enseñando en el secundario y encontrando bastante resistencia de parte de los chicos, el aula, el sistema, qué sé yo, y bueno, con Gastón, que somos de la generación de los Juegos de Mesa. Un día se nos ocurrió pensar que podíamos poner el Juegos de Mesa en el aula como otra herramienta más para enseñar y hemos empezado, ahí fue la chispa disparadora, digamos, venimos de una tradición de jugar nosotros y tal vez los chicos de ahora no, o sea, el Juego de Mesa está como un poquito relegado y hemos pensado que podía ser un elemento útil y ahí nació, nos entusiasmamos nosotros y después vimos que la respuesta fue muy buena. Bien. ¿En qué consisten los Juegos? Mira, en este momento los Juegos que ya están desarrollados son cuatro Juegos. En cada uno de los Juegos el objetivo es enseñar alguna parte de la Física. Entonces, como globalmente consisten todos en eso, en enseñar algo de la Física de una manera didáctica en el aula. Ahora, puntualmente uno de los Juegos es para Cinemática, para enseñar la parte de movimiento rectilíneo, vectores, vectores de velocidad, aceleración, sentido de los vectores, desplazamientos, intervalos de tiempo. Pues el Juego se llama Ruta 40, el Rally de la Física le decimos también y consta de un rally por la Ruta 40 a lo largo de toda la Argentina, desde el sur hacia el norte, digamos. Cabo Vírgenes hasta la Quiaca. Hasta la Quiaca. Una carrera de auto. Una carrera de auto. Sí, está muy bueno también, vamos contando el tablero. Son muy pintorescos realmente los tableros de los Juegos y es el de Ruta 40, es un tablero largo que va consignando, bueno, todo el tramo de la ruta. Exactamente, ese tablero está pensado que sea así bastante, bastante longitudinal porque la idea como es enseñar también movimiento rectilíneo, uniforme y uniformemente variado y la Ruta 40 cuando uno la modela es prácticamente una línea recta, como vos dices, es un tablero así, que va visitando todas las localidades, las capitales, están indicadas las provincias, están indicados los kilometrajes, entonces también uno va sumando algunos elementos de geografía o de los chicos que se ubiquen, digamos, en la Argentina. Y el tablero está dividido en cuatro tramos, como es un rally, cada tramo es parte de la carrera, o sea que hay que ir jugándolo por tramos, son cuatro tableros, es bastante larguito en tablero, digamos. Exacto, bueno, ese es uno de los juegos, el objetivo está centrado ahí en la parte de la física que se llama cinemática. Bien. El otro de los juegos se llama Vectorium y el objetivo ha sido, porque es interesante decir esto, estos juegos no son copias de ninguno, estos juegos han sido creados alrededor del concepto de la ley de la física que queríamos enseñar, entonces este juego se llama Vectorium y está construido alrededor de la segunda ley de Newton, la relación que hay entre fuerzas aplicada a una partícula y la aceleración que obtiene debido a su masa, entonces este juego, el objetivo es que los chicos vean que las fuerzas se aplican como vectores para distintos sentidos o direcciones, que la sumatoria de las fuerzas a veces es, lo que por ahí en la secundaria equivocadamente decimos restar, que va para un lado y para el otro, nosotros acá hacemos ya, porque son sumatorias, trabaja con un campo de aceleraciones en dos dimensiones, o sea que los chicos pueden trabajar con coordenadas, con ejes, con sentidos, trabajan con sistemas de referencia que son relativos a cada jugador, esto es muy interesante porque como uno generalmente se sienta alrededor de una mesa, cada uno de los jugadores trabaja con sus sistemas de referencia distintos, que es muy válido en la ciencia. Así que bueno, ese es el gran objetivo del Vectorium. Que también, a diferencia de Ruta 40, que se ve tan bonito en las provincias, acá digamos, como vos has dicho, son tableros muy llamativos, de colores muy interesantes, se trabaja con fichas comodines, hay tarjetas comodines, perdón, hay combos, premios, va sumando elementos, digamos, de los juegos tradicionales, a lo que va de fondo, que es enseñar física, en particular esa ley. Casi me dan ganas de jugarlo y ganarlo. Tendría que aprender un par de conceptos de nuevo de física, que estoy un poco oxidada del asunto. Es que yo creo que esa es la oportunidad de retomar los conceptos también de física, porque bueno, nosotros un poco hacemos la introducción hablando de la secundaria, pero digo, ¿por qué no jugarlo también fuera de la secundaria, en otro ámbito? Porque lo lúdico siempre tiene que estar presente, me parece, en la vida de las personas, a todos nos gustan los juegos. Tal cual, y gente que, que grande estamos hablando, que capaz que ha visto un poquito de física, pero a los cinco minutos estaba jugando, y no solamente ya estaba jugando, sino que después retomó sobre lo que había aprendido y dijo, ah, pero era esto así, y entonces enganchó con el tema, sí, sí, tal cual. Aparte de aprenderlo de esta forma tan didáctica, debería, o creo yo, tiene un poco más de pregnancia que hacerlo mediante una pizarra o una tiza y una explicación teórica. Claro, sí, hablemos que la física sirve para la vida cotidiana, digamos, entonces creo que a todos nos puede llegar a servir por fuera de los chicos que por ahí están en el trayecto ahora escolar, pero a nosotros también, recordar, nos vendría bien, digo. Mira, las experiencias que tenemos, después ya Blas puede explicar los otros objetivos, los otros juegos, pero las experiencias que tenemos con talleres que hemos hecho para docentes, o con nuestros mismos colegas de la universidad que han testeado el juego, lo han probado, son las mismas caras que los adolescentes, o sea, al principio dicen, ah, un juego, y después ya están peleándose entre ellos, riéndose, viendo, tratando de espiar la carta que tiene el otro, jugando por ganar, como vos has dicho, o sea, no solo jugar, sino ganar. Entonces, los talleres que tenemos, o los registros que tenemos, los talleres son muy interesantes, como todos los adultos también están, cuando uno pone un juego, somos todos iguales, o sea, el adolescente se divierte, pelea, trata de ganar, y el adulto también, es muy interesante. Nos volvemos todos niñas. Sí, sí, está bueno eso para también, en ese sentido, que uno está como en un pie de igualdad cuando juega, está bueno para acercarlo al alumno, al docente, digamos, es como para descontracturar un poco la relación esa. Imagínate la cara de los chicos el día que les dijimos, hoy jugamos, o sea, para ellos era, hoy hacemos un práctico, hoy hacemos ejercicio, hoy hacemos problemas, y les dijimos, hoy jugamos, ¿cómo jugamos? Se les abrían los ojos porque no entendían que podían jugar con la física, ¿no? Y fue una experiencia hermosa. Los chicos después se les pasaba la hora, y decían, ya tocó el timbre, o sea, cuando antes querían salir de la hora de clases, estaban aburridos, y ahora, no, no, sigamos hasta que terminemos, no sé, o lo traigamos de nuevo, y bueno, y así. O, por ejemplo, exponíamos un tema nuevo, y ya cuando ya los chicos habían visto un par de juegos, exponíamos un tema nuevo, y ya los chicos decían, de este tema también, también hay un juego, o sea, estaban ya pensando en esas clases, digamos. Van a tener que desarrollar un juego para cada concepto de física. Más o menos, y por ahí anda, sí. Ahora no les podemos mostrar cómo son los juegos, pero les recuerdo que los programas de Exactas para Todos se graban, tienen un registro audiovisual y están colgados en nuestro canal de YouTube. ¿Cuál es, Lu? Es Facet, o UNT, perdón. Es que tenemos varios canales en redes sociales, entonces, eventualmente, uno los confunde, pero bueno, aprovecho el pie que me das ahora para decir que también nos pueden buscar en Twitter, en arroba Facet UNT oficial, y también estamos en Facebook, en Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Muy bien. Yo te quería recordar que acá Gastón y Blas nos mandaron unos videos y unas fotos de los juegos que los vamos a poner a disposición de ustedes dentro del video de este programa, así que ya lo van a poder ver. Así es, para que no se queden sin la posibilidad de cautivarse como nos hemos cautivado nosotras. Vamos a unos minutitos de música y enseguida volvemos con Exactas para Todos. Seguimos en Exactas para Todos y vamos a continuar con acá con Gastón y Blas, que nos están contando sobre los juegos de mesa que crearon, son totalmente innovadores, y que emplean conceptos de física para jugarlos. Blas, ¿cuáles eran los otros dos juegos que faltaban? Los dos que siguen también tocan los temas tradicionales que se ven a nivel del secundario, en general en casi todos los colegios. El que sigue se llama Joule Park y se trata de construir una montaña rusa con fichas hexagonales que le va dando la forma y se hace por turno, cada uno va aportando, y tiene que cumplir objetivos. Está basado en conceptos de energía, básicamente en la energía mecánica, y ahí interviene la energía potencial gravitatoria y la energía cinética. Entonces los chicos tienen que cumplir determinados objetivos y entonces por ahí la montaña rusa te pide llegar a un cierto nivel de energía potencial y uno la quiere subir, el otro la quiere bajar porque necesita el objetivo de abajo y son objetivos secretos, entonces no saben, digamos, qué es lo que tienen y se van peleando. Pero todos construimos la misma montaña rusa, somos parte de una misma montaña rusa y la vamos construyendo. A veces es rápido, muy divertido y les gusta mucho a los chicos y bastante simple. Tiene una versión un poquito más complicada que ya aplica, le agregamos roce a la montaña rusa que disminuye la velocidad y le agregamos motores que le aumenta la velocidad, entonces eso cambia los valores de la energía. Bien. Y el cuarto juego está basado en conceptos de calor como otra forma de energía en la parte de termodinámica. El juego se llama Termomundo y consiste en calentar agua de unas locomotoras para que después el vapor mueva esas locomotoras. Y el calentar agua se hace en función de unos combustibles que tenemos en el juego que es el carbón, la leña y el bagazo. Eso lo tienen que conseguir, después se intercambia, hay como un mercado, hay que pagar impuestos, hay que ahorrar para pagar los impuestos y al mismo tiempo tener para quemar y mover la locomotora. El objetivo es quién mueve la locomotora y llega hasta un punto primero. Pero el juego tiene esa cosa de que tenemos que conseguir la materia prima y cuánto nos aporta de calor cada uno de esos elementos que vamos calentando el agua hasta que la llevamos al punto de ebullición que pasa a vapor y ahí recién se puede mover la locomotora. Bueno, esos conceptos están puestos en el juego este Termomundo. Muy bueno porque a mí me lo va explicando, digamos, no me parece tan rebuscado. O sea, quiero saber más de la montaña. Me imagino moviendo el carrito. No, y además tiene fichas como DINES, objetivos secretos. En todos los juegos, por ahí alguien dice juego de física y alguien puede llegar a pensar que son o como aburridos o muy claros o que son juegos típicos de preguntas y respuestas. Un carrera de mentes. Claro, claro. No, nada que ver. Son juegos muy dinámicos con técnicas tradicionales de juego como comodines, cartas secretas, cartas de ataque, objetivos y eso le da un dinamismo interesante. No, también aportará a la relación entre grupos y entre pares, ya sean niños docentes o... Sí. O profesores los que estén jugando. Sí, justamente uno de los objetivos que nosotros nos habíamos propuesto porque mucha gente nos dice ¿Por qué nos pasan el juego de mesa a una aplicación de celular o de la tablet? No queremos. Queremos el juego de la mesa. El que toquen los materiales, el que se vean las cartas. Dejó los celulares. Se olvidaban del celular. Eso era sumamente difícil y queríamos eso, que estén sentados alrededor de una mesa viéndose y tocando las cosas. No lo queríamos en versión digital. Queremos el juego material de mesa con tablero. Volver a eso, digamos, y nos ha dado muy buenos resultados. Los chicos, la verdad que lo han disfrutado, o sea, han visto algo distinto, ¿no? Porque si no están todo el día con las aplicaciones... Que no está mal también, ¿no? Son herramientas válidas. Pero queríamos esto específico. Eran tres grandes patas. El juego, la física y la parte social. Bien. Antes de que nos despidamos, contame un poquito, Gastón. Me decías antes del programa que los juegos tienen el auspicio del Ministerio de la Nación, del Ministerio de Educación. Sí. Un equipo del Ministerio de la Nación que se ha puesto, digamos, al tanto de que los juegos existían. Nos ha servido una entrevista en Buenos Aires para llevar los juegos, para llevar las instrucciones, los fundamentos. Lo han analizado un tiempo importante. Por ejemplo, un mes y medio, dos meses. Lo han tenido un equipo de gente de pedagogía o equipos técnicos de Nación. Y finalmente, hace aproximadamente un mes, sale el auspicio del Ministerio de la Nación que avala, que son juegos valiosos, que aportan a la enseñanza, a la física, que tienen todo este contenido social, también está explícitamente en una resolución. Nos pones muy contentos porque son organismos, digamos, políticos que impactan bastante. Y tener el aval de ellos nos parecía algo muy, muy rico. Muy bien. Acá desde Sardos para Todos y de La Faceta los felicitamos por la iniciativa y las ganas que le ponen a los juegos. Sí. Sí, porque lo cuentan con... O sea, además de que a uno como de motus propios ya le parece interesante, pero a ustedes lo cuentan con mucha pasión, como quien lo ha jugado y le gusta y quiere ganar y lo ha ganado. Sí, sí, es interesante. Si tienen posibilidad de ver los videos por ahí en los canales de comunicación, que vean las caras de la gente cuando están jugando, es muy interesante. Bueno, yo propongo una juntada tipo 18 de diciembre en La Faceta. Yo acepto. Ningún problema, ningún problema. Siempre y cuando nos vayan explicando, sí. Sí, por supuesto. Sí, eso es primordial. Sí, primordial. Esa es la forma de que avance el locomotora, digamos. Exactamente. Bueno, muchas gracias por haber venido. Un placer tenerlos con nosotros. Vamos ahora a un pequeño informativo de la universidad y enseguida volvemos con Exactas para Todos. Seguimos en el aire de Exactas para Todos y, por si recién nos sintonizaste, perdiste una increíble entrevista a Gastón y a Blas, que fueron quienes crearon los juegos de mesa con conceptos de física para que todos aquellos que quieran aprender y jugar aprendiendo, digamos, o aprender jugando también. Ya vamos a estar poniendo alcance tuyo en nuestras redes sociales los videos para que puedas ver los juegos de mesa y, bueno, ir interiorizándote un poquito de lo que es esta propuesta impresionante de estos docentes de La Faceta que se han animado, bueno, a enseñar de una forma diferente. Así es. Y ahora tenemos nuestra segunda entrevista y como tratamos de cubrir todas las áreas de la facultad, pero además siempre hablamos de la parte académica de la facultad y hoy tenemos en exclusiva para nosotras Tenemos a Susana Herrera que nos va a contar sobre el rol no docente dentro de la universidad y de la Facultad de Ciencias Exactas en particular. Buenas tardes, Susana. ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal? Bueno, Susana, vamos a comenzar haciéndote varias preguntas porque la verdad que te queremos escuchar acá con todas tus opiniones. Contanos desde cero y como vos quieras, ¿cuál es el rol no docente en la universidad? Digamos, porque de repente es un nombre que, bueno, que se conoce mucho, digamos, pero por ahí no con la especificidad y la amplitud de todas las tareas que se realizan. Bueno, en realidad en la universidad existen cuatro estamentos, ¿no es cierto? Que es el del estudiante, el del docente, el del graduado y el del no docente. Fundamentalmente el no docente es un estamento de apoyatura al área académica y de apoyatura desde, cuando decimos no docente, estamos hablando de todo el personal, tanto el personal de servicios generales como el de la parte administrativa, digamos, el que cubre el área administrativa. Y, bueno, fundamentalmente es eso, es de apoyatura al área académica. Bien. ¿Qué actividades se realizan, digamos, dentro del testamento para garantizar la academicidad, digamos, para que funcione bien la universidad, para que se puedan realizar todas las actividades de la mejor forma, los objetivos de cada unidad académica? Bueno, es lo que más o menos te dije. Desde mantener limpio un sector, que todo va a depender, obviamente que el sector no docente está dividido por grupos, ¿no es cierto? Hay un grupo de servicios generales que es el que se dedica al mantenimiento de limpieza, de espacios verdes, bueno, de la universidad en general y de nuestra facultad también. Y después tenés el otro de los grupos, es el del personal técnico, que es el personal no docente que está en los laboratorios. Bien. Que es apuntalando, digamos, a la enseñanza y a mantener los laboratorios como corresponde. Y después tenés el sector administrativo y cuáles son todas las tareas que se hacen, te repito, desde mantener la limpieza, desde mantener los laboratorios y el área administrativa. Ahora, por ejemplo, todo lo que el área académica, el área del docente, digamos así, necesita, que es, por ejemplo, emitir desde la inscripción de un alumno, que es por donde empieza, ¿no es cierto? Hasta que el alumno se gradúa, tenés todos los pasos que el no docente va siguiendo, digamos, el área que corresponde, para que este alumno sea graduado y para que el docente pueda enseñar y cumplir con su misión. Bien. No sé si querés que te especifique, digamos, alguna tarea en especial, pero básicamente es eso. Bueno, nosotros por ahí, una de las que más tenemos interiorizadas, digamos, son las vinculadas a las administrativas, los del ingreso, los registros, digamos, pero me resultaba también muy interesante en la parte de soporte en los laboratorios, porque eso también requiere como un cuidado de material, de formación. Así es, así es. Vos tenés técnicos que están muy bien formados, por ejemplo, en ingeniería mecánica hay tres laboratorios que están apuntalados por personal no docente. Tenés en estructuras, en ingeniería civil, en hidráulica, en estructura, en ensayo de materiales, tenés personal no docente que está en los laboratorios específicamente, como personal técnico, ¿no? En química también tenés, en eléctrica, en el área de potencia. ¿Cuáles son los mayores desafíos de un no docente dentro de una institución como la facultad? Bueno, como desafío, mira, yo creo que dentro del estamento uno de los desafíos que nos habíamos fijado, y te estoy hablando a nivel universidad, era que la mayor cantidad del personal no docente esté capacitado en distintas áreas, ¿no es cierto? Entonces, se creó, de la cual estoy muy orgullosa de haber sido la directora de la carrera de la Tecnicatura Superior en Gestión Universitaria para el personal no docente. Y ahora se creó la licenciatura. Entonces, ya tenemos muchos graduados, yo ya no soy más la directora, pero la verdad que es un orgullo la carrera. Y el mayor desafío es que la mayor cantidad de no docentes posible puedan hacer esa carrera, porque realmente es una carrera enfocada a la gestión universitaria. Bien, no sabía, ¿verdad? Sí, sí. Es hermosa, en Ciencias Exactas, la hemos iniciado hace cinco años, e inclusive, digamos, hemos tenido mucho el apoyo del ingeniero Ostrichil en lo que hacía al sistema alumnos de la Tecnicatura. Bueno, ese es uno de los mayores desafíos. Ya se han recibido algunos licenciados, los primeros de este año en salirme. Y bueno, que se ofrezca la carrera el año que viene. Bueno, está muy bueno eso, que mencionaba Susana, porque eso muestra que una universidad que reconoce que en la formación de este estamento, que es de no docente, a la medida en que crezca, crece la universidad también, digamos. Se va profesionalizando el estamento. Así es. Vamos a tener cada vez una universidad como muchísimo más aceitada en todos los circuitos. Así es. Es lo que se pretende. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene para el próximo año? Las expectativas para el próximo año, bueno, vos sabés que la Facultad de Ciencias Exactas entró en un sistema de certificación bajo normas ISO, ¿verdad? Sí. Bueno, la mayoría de las partes administrativas que entraron en certificación son del área académica. Entonces, lo que esperamos para el año que viene es que todas entren, las académicas y las administrativas. Ahora estamos en proceso, el 15 de este mes tenemos una auditoría que vienen de Córdoba generalmente. Sí. Este, una evaluación, digamos así, ¿no es cierto? Pero bueno, ya estamos certificados desde hace tres años que estamos certificados. El año que viene entran en el proceso de certificación los distintos departamentos. Este año entró el Departamento de Ingeniería Civil, el año pasado, perdón. Y el año que viene esperamos que ya la mayor cantidad de oficinas posible estén certificadas. Un dato para toda nuestra audiencia, si mal no recuerdo, son 33 y van sumando las áreas certificadas de la Facultad de Ciencias Exactas, que esto permite no tan solo un orden específico de los papeles y de los trámites que hay que hacer, sino también prevé los tiempos de los trámites y cuándo, qué causas debería tomar cada papel y cada expediente y así salir y resolverse con mayor facilidad. Pero además te permite siempre ir hacia un mejoramiento, ¿no es cierto? Cuando vos certificás y decís esto lo estoy cumpliendo bajo un determinado tiempo y ese tiempo no se excede, al contrario, es más corto de lo que vos has previsto y bueno, para el año siguiente lo decís, no, lo vamos a hacer en un tiempo más corto aún. Entonces, además vas proponiendo mejoras para que todo sea... Claro, significa que la Facultad como va puliendo los procesos, va perfeccionando y eso se traduce en una... Y te digo que somos pioneros, ¿no? En Ciencias Exactas. Así es. Somos pioneros. Muy bien. Sé que tienes una buena noticia para contarnos y le voy a contar a la audiencia que me tiene en vilo desde hace un par de días acá, Susana. Así que cuéntenos. Bueno, aprovechemos para tener la primicia. Para que escuchen todo, porque muchos en la Facultad creo que todavía no lo saben. Estamos trabajando en el área de posgrado, primero para centralizar posgrado, porque la verdad que posgrado está bastante atomizado y cada carrera de posgrado tiene su sede en la carrera que, bueno, cada vez son más carreras de posgrado, entonces necesitamos centralizarla. Y de nuevo estamos siendo pioneros en que en el... en posgrado estamos trabajando para que se incorpore el SIU Guaraní, el SIU III Guaraní. Entonces, desde nuestra facultad estamos impulsando para que posgrado de toda la universidad trabaje con el SIU Guaraní. Buena noticia. Es hermosa noticia. Muy buena. Muy buena. La tuvimos acá en Exactas para Todos. Primicia. Como primicia. Muy bien. Muchas gracias, Susana, por acompañarme al día de hoy. Gracias a ustedes. Esperamos tenerlas de nuevo en el día de hoy. Sí, por supuesto. Con más primicia. ¿Por qué no? Vamos a una pequeña cortina musical y enseguida volvemos con Exactas para Todos. Seguimos en Exactas para Todos y tenemos ahora un llamado telefónico con el ingeniero Sergio Pagani, decano de La Facet. Buenas tardes, ingeniero. ¿Me escucha? Sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, ingeniero? Acá terminando el último programa de Exactas para Todos. Bueno, muy bien. Gracias por la iniciativa y el trabajo de todo este año, que para nosotros ha sido una experiencia nueva desde la facultad y estamos muy contentos y muy conformes con el trabajo de difusión de las actividades que se hacen en nuestra facultad, que creo que es de interés de la comunidad e interés interno también de la facultad. Para nosotros, ingeniero, ha sido un placer colaborar desde la difusión desde acá, desde la radio y sabemos que está ocupado en este momento, así que no le queremos quitar demasiado tiempo. Bueno, entonces aprovecho, siendo el último programa y aprovecho este momento que me dan para poder saludar a toda la comunidad de la facultad y la comunidad en general de la provincia para que terminemos todo muy bien este año, pasemos unas felices fiestas en familia y en paz y el año y un deseo para que el año 2017 sea mejor desde todo punto de vista, desde el punto de vista personal, institucional, general en la provincia y en el país. Así que un saludo especial para todos. Que así sea, ingeniero. Muchísimas gracias por la comunicación con nosotras. Me ha encantado. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Y así estamos terminando el programa. Luciana, ¿qué te pareció el programa de hoy? La verdad que me encantó, me divertí mucho, como es usual acá en los viernes en Radio Universidad por la 94.7. La verdad, un poco triste de estar terminando Exactas para Todos, pero al mismo tiempo muy satisfecha y muy contenta de haber compartido este espacio con vos, Nati, te lo tengo que decir acá a la hora. Muchas gracias. Nos vamos a lograr llorar en breve a ser Exactas para Todos. Pero antes que eso, empecemos a pasar todos los agradecimientos que tenemos, que no son pocos. Así es. Desde ya le vamos a agradecer a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología por brindarnos semana a semana su apoyo, a todos los invitados que estuvieron acá acompañándonos, que gracias a ellos tuvimos programa y pudimos compartir todos los conocimientos y todas las experiencias que hemos brindado acá. Así es. También no queremos dejar de agradecer, por supuesto, a todas las integrantes del área de comunicación de la que formamos parte. Así es. Estamos hablando de la profesora María Eugenia Marchetti, de Fanny, también de Fanny Díaz, quienes nos han brindado muchísimo apoyo en esta tarea de construir los programas de cada viernes y, bueno, nos han acompañado, la verdad, increíblemente. Así es. No me quiero olvidar de saludar a todos nuestros amigos y nuestros compañeros que nos escuchan, además de saludar a Edgar, que nos ha acompañado en la consola hoy, que nos viene faltando algunos viernes, pero bueno, hoy el último programa está con nosotros. Está completamente disculpado por los anteriores. Y vamos a saludar a Julio Ángel, que siempre se nos pone celoso porque no lo saludamos, y a Pablo, que está con nosotros también detrás del vidrio. Y no nos olvidemos de agradecer a Claroscuro, a David, a Pablo, a Valentín, me estoy olvidando de un par de nombres que nos hacen el registro audiovisual del programa cada viernes, que nos hacían, porque hoy es el último programa ya. Sí, 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 bueno, pero aprovechamos también para recordarles que Exactas para Todos no va a seguir, bueno, durante este diciembre al aire, pero sí, sigue vivo nuestro programa a través de YouTube, en nuestro canal, que es Facet UNT. También vamos a estar a través de las redes sociales en Facet UNT Oficial y en Facebook, por supuesto, en Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Me gustó la frase, sigue vivo. Sí, por supuesto, es que la radio absolutamente ya transciende los micrófonos y vive a través de las redes sociales. Y así queremos que sea, porque la verdad que Exactas para Todos ha ofrecido mucho y tiene todavía mucho más para ofrecer. Así es. Les dejamos una sorpresa. Ahora, dentro de cuatro minutitos, a las siete en punto, se va a publicar en nuestro Facebook un pequeño videíto, sorpresa también para mi co-conductora, de algunas imágenes de los invitados que tuvimos durante todo este año. De todo corazón, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Luciana, por acompañarme. Un placer, un placer, la verdad. Nos estamos despidiendo, esperemos hasta el próximo año. Así es. Les mandamos un abrazo grande y nos despedimos en Exactas para Todos.